Adentro siempre llueve, por eso a veces me voy Abro una ventana para buscar el sol Adentro siempre llueve, no te ofendas Si no te dejo entrar me cuesta tanto hacerme la idea No acostumbro dejarme cuidar Un millón de agujas, esos ojos frente a mí Rezo para que no haya preguntas, no voy a saber qué decir No quiero hablar de esta lluvia que crece, que crece y que es parte de mí Todo en vos, esas pruebas de fallas, ojalá yo fuera así Si me quedo callada es porque nunca, nunca sé qué decir No es que llore por nada, son los años de aparentar sonreír No manejo tan bien el arte de mezclarme con el otro A veces llueve tan fuerte que me desconozco Alguna vez lamentaste no sentirte parte de ningún lugar Viajar siempre solo es el precio de tu amada libertad Nadie le da una flor a alguien que viene de la guerra Puede que por costumbre igual se defienda Y si sacas a bailar a mis demonios Cuidado la cabeza, mi alma es una casa llena de goteras Y si me quedo callada es porque nunca, nunca fui tan feliz Y si no creo en nada, no es tu culpa La vida me hizo así, no manejo tan bien El arte de mezclarme con el otro A veces llueve tan fuerte que me desconozco Adentro siempre llueve aunque nadie lo vea Adentro siempre llueve aunque nadie lo sepa Y aún me sorprende aunque sé que es así A pesar de esta lluvia que crece nunca te alejaste de mí Y si me quedo callada es porque nunca, nunca fui tan feliz No es que llore por nada, son los años De aparentar, sonreír, no manejo tan bien El arte de mezclarme con el otro A veces llueve tan fuerte que me diez con oigo Adentro siempre llueve Y de aparentar, sonreír, no manejo tan bien Y de aparentar, sonreír, no manejo tan bien